Buenas amigos. Pendientes de todo el vídeo, que para hoy traemos promociones, información importante y los datos de regalo. Atentos que venimos con todo. KJ el number one. Bueno. Para los amantes de la NBA. Aquí les dejo una apuesta, que me gusta para ganar hoy. ¿Qué esperas? Para suscribirte a mis planes de datos mensuales, deja de perder, infórmate, y juega seguro, sin presión. Para poder tener un alto índice de acierto hay que estar bien informado ya que las grandes bancas nos manipulan las jugadas del día. Unete al equipo ganador de tu datero KJ. Hoy les voy a regalar, la dupleta de la victoria. Hola amigos. Les voy a dar una promoción, a todos los que se afilien de. Perú, Colombia, México y Dominicana. Todos los que se suscriban, del 11 al 15 de este mes de enero, les vamos a dar un 12% de descuento en la afiliación, mensual aproveches son precios super especiales. Se sorprenderán con lo baratos que son. Arranca el 2019 con los mejores. Y recupera tus gastos de diciembre, empieza con dinero en los bolsillos. Recuerda el deporte no se detiene, ahora es que viene lo bueno. Esta es la jugada, Arriesgana. Una hembra de lujo, la vamos a ligar con todo, nos gusta para sorprender hoy. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar. Gracias. 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 Gracias.